En Buenos Aires, vecinos de barrios marginales han iniciado una huelga de hambre para exigir mejoras que les permitan vivir dignamente. Han montado su campamento junto al céntrico obelisco. Un estudio revela que uno de cada cuatro argentinos está en situación de pobreza. Un 5% de la población es indigente.